La octava generación de consolas se caracterizó por contar con una importante cantidad de remasterizaciones de juegos antiguos. En muchos casos, esto fue polémico, dado que el consumidor tuvo que volver a pagar por títulos que ya poseía. Con honrosas excepciones, como la Master Chief Collection, creemos que algunas empresas pecaron de ambiciosas. Sin embargo, había una historia en particular que merecía ser jugada en mejores condiciones. La saga épica Mass Effect, iniciada en 2007 y ampliamente considerada una joya de la ciencia ficción. Llegó la hora de evitar la extinción una vez más. Bienvenidos a nuestro análisis de Mass Effect Legendary Edition. Alguna vez, lejos y hace tiempo, la empresa canadiense Bioware fue la que mejores historias contaba dentro de la industria de los videojuegos. Joyas como Baldur's Gate 1 y 2, Planescape Torment, o los Caballeros de la Vieja República, uno de los productos que mejor ha utilizado la franquicia de Star Wars, mostraban a un equipo experto en construir universos complejos, orgánicos y creíbles. En muchos de esos casos, además, las decisiones de cada jugador podían moldear su destino. Aunque el presente de Bioware es una sombra de aquella época de gloria, antes de iniciar su decadencia, sorprendió al mundo con un RPG espacial en tercera persona que, a pesar de ser mecánicamente limitado, estaba lleno de magia en sus personajes. Para deleite de aquellos cuya vida cambió al jugar esta historia, Jay preparó esta edición legendaria, que incluye a Mass Effect 1, de 2007, Mass Effect 2, de 2010, apogeo de la saga y considerado ampliamente como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, y Mass Effect 3, que es el de mejor jugabilidad, pero es probablemente el menos aclamado y que fuera publicado en 2012. La historia es, sin dudas, el punto más fuerte de Mass Effect. Sin spoilear demasiado, para aquellos que la van a experimentar por primera vez, se trata de una trilogía inspirada por la ciencia ficción más exquisita. Hay notables influencias de Isaac Asimov y otros grandes autores que han dedicado su obra a imaginar un futuro en el que la humanidad se lancia hacia los confines del universo. Para simplificar la compleja trama, podemos decir lo siguiente. Encarnamos al representante de nuestra especie en su esfuerzo por unir a las diferentes facciones de la Vía Láctea para enfrentar a una amenaza absolutamente colosal. Apenas comenzamos el primer juego, ya contamos con un estatus muy elevado. Somos los comandantes de la nave más poderosa de la galaxia, la hermosa Normandía. A pesar de ser muy respetados y de contar con una tripulación entera a nuestro servicio, nuestra influencia va a seguir creciendo hasta límites insospechados. Mass Effect nos llevará por un camino ascendente de política, guerra y mucho más. Se nos permite utilizar un personaje determinado o bien personalizarlo, algo que se ha actualizado para ofrecer una representación más homogénea a lo largo de los tres juegos. Sea cual sea nuestra elección, se nos conocerá como él o la comandante Shepard. Shepard deberá cooperar con algunos de los personajes más interesantes y carismáticos jamás creados para un videojuego en su objetivo de formar la alianza definitiva. La Vía Láctea está habitada por un conglomerado de especies muy distintas entre sí, con relaciones muchas veces conflictivas y contradictorias. Entre otros, existen los Krogan, los Turianos o las Asari, cada uno de los cuales es inmediatamente reconocible, tanto por su aspecto físico como por sus principales características actitudinales. Nuestro escuadrón terminará siendo conformado por algunos de sus especímenes más destacados y queribles. Aunque son bien distintos entre sí, casi todos ellos están diseñados de una manera tal que los recordaremos durante años. Volver a formar equipo con mis viejos compañeros Garrus y Rex, por ejemplo, fue un momento mágico, como encontrarnos con amigos de mi infancia a los que no veía hacía muchos años. Las conversaciones entre los personajes, ya sean sobre puntos nodales de la trama o sobre asuntos triviales, son maravillosas. Cabe destacar que la trilogía aborda asuntos extremadamente delicados a nivel social y moral, los genocidios, la discriminación y el prejuicio, la sexualidad o incluso la existencia. En última instancia, tomaremos una serie de decisiones que pondrán a prueba nuestra orientación ética y nuestra filosofía. Los hilos argumentales de Mass Effect están enormemente bien entrelazados. Una acción aparentemente pequeña puede tener consecuencias terribles. Aunque hay un sistema de moral, los efectos no siempre serán obvios. La saga ofreció una opción que era muy inusual en su momento y que desde entonces no ha sido implementada con frecuencia. La posibilidad de ir importando nuestras partidas salvadas entre juego y juego, permitiendo heredar nuestro recorrido previo para que el desenlace esté ajustado a cada paso que hayamos dado. Esto funciona de una manera particularmente sólida en esta edición legendaria, dado que reúne todo el contenido en un solo combo. Desde el menú principal de esta edición legendaria, podremos jugar, instalar o desinstalar cada uno de los tres juegos, o bien gestionar nuestras partidas guardadas. Recomendamos encarecidamente ir en orden, llevando a nuestro Shepard a través de cada juego para ir moldeando el desarrollo de la historia. Al final del recorrido, el destino del universo habrá sido condicionado por nuestras elecciones. ¿Qué alianzas conseguiremos construir? ¿Quién sobrevivió a determinados eventos? ¿Qué tan eficaz fue nuestra defensa ante el ataque misterioso e implacable de los Reapers? Mencionemos dos puntos importantes. Primero, esta edición legendaria incluye prácticamente todos los contenidos descargables de los tres juegos originales, exceptuando Pinacle Station, cuyo código aparentemente se perdió. Esto suma horas y horas de mucha calidad. Segundo, recordemos que el final del tercer juego fue extremadamente polémico. Aunque en lo personal creemos que logró empañar algo de lo que se venía construyendo entrega-entrega, dejamos a su criterio si fue digno o no como cierre de la saga. Repasemos ahora los aspectos técnicos. El primer juego, publicado en 2007, había envejecido notablemente. Por suerte, esta edición legendaria se centró en actualizarlo. Gráficos, mecánicas y rendimiento fueron mejorados para transformarlo en una experiencia muy disfrutable. Se ha invertido una cantidad importante de trabajo, aunque por momentos las costuras son evidentes y queda claro que pasó casi una década y media desde que se construyó ese mundo. Manejar el vehículo terrestre Mako, por ejemplo, todavía es una experiencia algo incómoda. Algunos escenarios de Mass Effect 1 han quedado obsoletos a nivel de diseño, teniendo que repetir la misma distribución de pasillos una y otra vez. Como contrapartida, sigue siendo el juego más puramente rolero de la saga, pudiendo customizar el equipamiento y las habilidades tanto de nuestro Shepard como de su escuadrón. Mass Effect 2 y especialmente Mass Effect 3 han soportado significativamente mejor el paso del tiempo a nivel tecnológico. Aunque los gráficos nunca fueron la especialidad de estos juegos, hoy se ven mejor que nunca y podrían pasar tranquilamente por productos contemporáneos. Las texturas, efectos y animaciones faciales están al día y un jugador promedio podría creer que se trata de un título actual. En nuestra Xbox One X pudimos optar por un modo dado que priorizar a la resolución, 4K a 30 frames por segundo, o bien por otro orientado al rendimiento, 60 frames a 1080p. En general, percibimos una performance muy aceptable en ambas opciones. Recordemos que, como agregado de esta edición compilatoria, se suma un modo foto para capturar escenas inolvidables de este gran recorrido. El sonido es muy importante y está bien logrado, más allá de algún desequilibrio en la mezcla que hace que los disparos y explosiones suenan demasiado por encima de las conversaciones. La música es hermosa y muy acorde a una ópera espacial de esta calidad. De las voces ya hablamos, inolvidables. La brutalidad de Rex, las amenazas mecánicas de los Reapers o la misteriosa sensualidad de la Sasari retumbarán en nuestra memoria. Valga una mención especial para los villanos principales, con quienes mantendremos algunas de las conversaciones más fascinantes jamás programadas. Las actuaciones de voz, al menos son sus versiones en inglés, también son magníficas. Los aspectos jugables fueron evolucionando con cada entrega de la saga, aunque en general son comparativamente rudimentarios para el estándar actual. Solo por poner como referencia a juegos de la misma época, el sistema de combate del primer Mass Effect palidece ante Halo 3 o Crysis. Por supuesto, Mass Effect apunta a otras dimensiones. Además de pelear, podemos conversar, recorrer mundos abiertos, explorar el espacio y más. En ese sentido, sigue siendo un recorrido muy agradable y perfectamente adaptado a un mando de Xbox. Con Mass Effect 2, la jugabilidad sufre un notable refinamiento y, al mismo tiempo, una gran simplificación que aleja a la saga de sus raíces RPG para acercarla a títulos de pura acción. En lanzamiento, Mass Effect Legendary Edition estuvo disponible en el store argentino de Xbox a 3.499 pesos, con un 10% de descuento si somos suscriptores de EA Play o Xbox Game Pass. Si sumamos impuestos, es una suma considerable para las economías latinoamericanas. ¿Vale la pena? Aunque lo sorprenda, nuestra opinión es un absoluto sí. Esa inversión nos asegura acceder a la que creemos es la saga más formidable jamás presentada a través de los videojuegos. Son tres juegos relativamente extensos, actualizados y mejorados para cumplir con los estándares de hoy, más casi todo su excelente contenido descargable. Estimamos unas 100 horas para completar las tres historias principales. Aunque son juegos de hace ya varios años, creemos que superan en muchos aspectos a cualquier título actual. Si ese precio resultase prohibitivo, recomendamos entonces esperar ofertas o a su inevitable llegada, en un futuro indeterminado, al catálogo de EA Play y Xbox Game Pass. En todo caso, creemos que jugar a Mass Effect Legendary Edition es imperdible para quien ame los videojuegos, la ciencia ficción, los RPG o simplemente las historias que respetan la inteligencia de su juego. Como conclusión, si había una historia que merecía llegar a las nuevas generaciones en buenas condiciones técnicas, era esta. A pesar de su polémico final, la trilogía de Mass Effect marcó el pico máximo de los videojuegos como formato cultural, capaz de llegar al mismo lugar que la literatura, el cine o la música. La saga del Capitán Shepard y la Normandía tienen la misma calidad que los clásicos de todos los tiempos, y revivirla con esta colección ha sido un placer. Envidiamos sanamente a aquellos que van a transitar este increíble camino por primera vez. En nuestro caso, jugar a Mass Effect Legendary Edition fue como volver a un lugar de nuestra infancia, o encontrarnos con una persona muy querida después de mucho tiempo, para comprobar que nuestros recuerdos sobre ellos eran tan felices como sospechábamos. Dice la canción que uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y el puente de mando de la Normandía fue uno de ellos. Desde Colectiva Xbox los invitamos a suscribirse a nuestros canales en redes sociales, a comentar constructivamente sus opiniones y perspectivas sobre Mass Effect Legendary Edition, y a participar del contenido que elaboramos y publicamos periódicamente. Soy Ariel y les deseo una excelente semana.